Ahí va Maradona, arranca por la derecha Maradona, esquiva, se te escapó la tortuga, gambetea la pelota, no se mancha, deja atrasa, le toma la leche al gato, siempre Maradona, elude, eso es un huevo duro, el Vaticano tiene techo de oro, sigue Diego, se revivinó de busto con un pibe, lo pasó, grande, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¡que la chupen! ¡Chúpenla! Ahora sí te fuiste al carajo, Diego, lo dijiste. Todo lo que dijo y todo lo que se dijo, léelo en Olé.